Hola, buenas tardes para todos. Bueno, señora, como primera medida queremos acompañar en este momento de mucho dolor. Seguramente usted le está pasando mal como toda su familia. Perder un hijo es algo que solamente sienten el dolor todos aquellos que han pasado esta situación. Así que estamos con usted en este momento de mucho dolor. Queremos preguntarle, señora, bueno, usted ha hecho un posteo en las redes sociales, ha recordado a su hija y también ha pedido una vez más justicia para que el otorrino laryngólogo, el profesional que operó, que ha sido procesado en diciembre del año pasado, esté preso, esté en la cárcel. ¿Es así? Exacto. El 17 de diciembre del año pasado salió el procesamiento de, bueno, el médico que operó a mi hija en la clínica Cáceres, que es el doctor Rocía. Bueno, y como era de esperar, ellos apelaron ese procesamiento. Así que, bueno, estamos a la espera de que ellos informen cuál es el motivo por el cual, teóricamente, está mal procesado el doctor Bob Sia. Las pruebas que tenemos sobran, las declaraciones también, todo indica que, bueno, que en la cirugía, que fue el 10 de febrero del 2020, el doctor Rocía lo que realizó fue una laceración en la arteria carótida derecha, que fue lo que le provocó la muerte a mi hija. No en el momento, no en el instante, esa arteria quedó debilitada. Y, bueno, con el pasar de los días, todo se fue complicando. Él tuvo muchísimas alarmas para darse cuenta de que algo no estaba bien. Él sabía qué era lo que había pasado en la cirugía. Y, bueno, su soberbia y su negligencia se llevaron a la vida de mi hija. Señora, ¿por qué dice usted que él sabía lo que había pasado en la cirugía? En primera instancia, cuando nosotros acordamos la fecha de la cirugía, que le presentamos los estudios prequirúrgicos, él ya nos había indicado, en realidad yo le solicité que me indicara ya toda la medicación que tenía que comprar para Julieta, si luego del alta no teníamos que ir a comprar toda esa medicación. Entonces, bueno, acordamos que él me recetaba todo, yo ya tenía todo comprado, y cuando le da el alta, Julieta fue acompañada por mi esposo, bueno, él me indica que el médico le había agregado otra medicación. Entonces yo me quedé sorprendida porque, bueno, ya teóricamente estaba todo recetado, pensamos que, bueno, quizás se le había pasado por alto, se había olvidado. Y, bueno, luego buscando en internet a ver qué medicación era, era el ácido tranexámico, bueno, nos damos cuenta que era una medicación para las hemorragias. Nos llamó la atención, pero, bueno, pasó por alto. Eso fue un lunes, el jueves vamos a control, Julieta durante todos esos días estuvo sin poder ingerir alimentos, porque era muchísimo el dolor que tenía, ella se quejaba mucho del lado derecho, lo único que ingería era líquidos, o helado, o gelatina, cosas frías, pero no podía comer absolutamente nada. El jueves que va a control, le indicamos que estaba con muchísimo dolor todavía, él nos dice que era normal, que era el post quirúrgico. Y, bueno, quedamos en que la iba a volver a ver en unos días para controlarla. Nos dijo que el dolor era normal, y que, bueno, que del lado derecho él había tenido que escarbar más desde el lado de la amígdala, porque era como que estaba más metida hacia adentro de esa amígdala. Claro. Dentro de, o sea, era todo normal para nosotros. Bueno, al día siguiente, a la noche, Julieta se levanta para ir al baño, comienza a vomitar sangre, una cantidad impresionante, me llama como puede, se me desvanece en el baño, estábamos las dos solas, me pedía auxilio, me decía mamá me ahogo, y, bueno, se me desvanece en el baño. Trato de pedir ayuda como pueda, justo en la esquina de mi domicilio tenemos un puesto policial que, bueno, los chicos me ayudaron a poder cargarla en el auto y de ahí llevarla al Marcel Quiroga. En el Marcel Quiroga la estabilizan, las pulsaciones de ella estaban muy bajas, tuvieron que suministrarle oxígeno, estaba con un shock hipovolémico, la cantidad de sangre que había perdido Julieta era impresionante, y, bueno, cuando logran estabilizarla, yo me comunico con Barsía, había intentado comunicarme antes y él no me atendió. Y, bueno, le explico lo sucedido, él se dirige de inmediato al Marcel Quiroga, habla con los médicos de guardia que estaban atendiendo a Julieta, y, bueno, él sale y me indica que me quedara tranquila, que estaba todo bien, que lo que había sucedido era un desprendimiento de una cascarita, en donde yo me quedé asombrada, porque jamás vi vomitar tanta cantidad de sangre a una persona, pero que me quedara tranquila, que él la quería llevar a la terapia del hospital Rawson para tenerla mucho más monitoreada, que era la mejor terapia de San Juan, y, bueno, quedamos en que la trasladaban en ambulancia hacia el Rawson. Ingresa a terapia, ya estaba mucho mejor Julieta, y luego en las declaraciones nos enteramos que los médicos del Marcel Quiroga la derivaban a Julieta, pero para que ingresara nuevamente al quirófano, para ver de dónde provenía esa hemorragia. Y Babsía, al ser el cirujano que la había operado, se negó rotundamente, dijo que no era necesario, que quería ver cómo evolucionaba Julieta, así que, bueno, estuvo en terapia ese sábado, seguía muy dolorida, y si Julieta hubiese ingresado nuevamente al quirófano, se le hacía una simple angiografía, se veía el estado de la arteria, y se podría haber solucionado. Claro. Todo era evitable. Bueno, Julieta... Usted tuvo la posibilidad de hablar después con el médico Babsía, o sea, ¿por qué se negó? Porque usted me está diciendo que los médicos le habían dicho que a través de una simple operación, o no simple, pero por lo menos a través de una operación, se solucionaba el problema de Julieta, y no quiso operarla, o sea, ¿por qué se negó? Se negó porque él sabía lo que había hecho en la cirugía, en la cirugía de amígdalas. Él tenía más que claro que se le había ido la mano en la cirugía de amígdalas. Entonces, para no quedar al descubierto su error, evitó todo eso. Su conducta era expectante, ver cómo evolucionaba Julieta, la paciente era de él, porque él la había operado, y bueno, a las 24 horas, el sábado de la noche, ya domingo a la madrugada, a las 3 de la mañana, recibimos el peor llamado de nuestras vías, que fuéramos urgente a la terapia del Rawson. Julieta estaba luchando por su vida, había entrado en un paro cardíaco, porque había vuelto a tener otra hemorragia impresionante, había perdido el 80% de su sangre, y bueno, que fuéramos urgente, porque no sabíamos si le íbamos a volver a ver con vida a Julieta. O sea, dejándola en terapia bien estable, a despertarnos esa madrugada, y que nos den esa noticia, era desesperante. ¿Bapsía fue esa noche? ¿Estuvo ahí el médico? Cuando nosotros llegamos a terapia, era un revuelo, era, todos los médicos estaban encima de mi hija, él, lo habían llamado a él, él estaba descontrolado, estorbando el trabajo de los médicos, que lo que querían hacer en ese momento era salvarla, mi hija, para poder llevarla al quirófano y frenar esa hemorragia, porque no había forma ni siquiera de poder intubarla de la cantidad de sangre que estaba despidiendo, y bueno, él descontrolado, estorbando, bueno, tratan de estabilizarla como pueden, sacarla del paro cardíaco, y bueno, le ingresan al quirófano nuevamente, que era lo que se tendría que haber hecho en un principio, y bueno, ahí se constata que hubo una ruptura en la arteria carótida derecha, que era justamente del lado que mi hija se quejaba, y bueno, él cuando terminó la cirugía, atinó a salir, y nos vio a todos ahí reunidos, y se volvió a meter al quirófano, en ese momento sale otro colega, y bueno, nos da el informe de que Julieta estaba con vida, pero que las próximas 48 horas eran críticas, Julieta había estado 40 minutos reanimándola, su cerebro no había recibido el oxígeno que corresponden, y que ellos no podían decir en el estado que iba a terminar Julieta, pero que el estado era gravísimo. Bien. Cuando la llevan de vuelta a terapia a Julieta, ahí aparece el doctor Dobsía, y sus últimas palabras fueron, bueno, papi, yo sé que ustedes están enojados conmigo, pero lamentablemente no sé qué fue lo que pasó. Desde ahí desapareció, nunca más recibimos una explicación de él, nunca recibimos un llamado de su abogado, de algún familiar, nos dejó a la deriva, luego que la bomba estallara, lamentablemente. Evidentemente a través de sus abogados, digo, del abogado de Babsía, ¿qué aduce, no sé si se lo comentó su abogado particularmente, ¿qué aduce Babsía para apelar el procesamiento? Porque en virtud de todo lo que nos está contando es difícil pensar que no ha sido el responsable. Y es una estrategia entre el abogado y él. Lo que se hace generalmente es apelar para estirar los plazos, ellos aducen que el juez hizo una mala valoración de las pruebas y que hay otros médicos que también son responsables de la muerte de Julieta. Eso es lo que justifican ellos. Pero está más que claro qué es lo que sucedió. Nosotros tuvimos una declaración de un médico que es colega de él, es un otorrino que no voy a dar el nombre porque no es necesario, pero esa declaración fue la que terminó de cerrar todo este tema porque él informó que cuando Julieta la estaba operando de las amígdalas recibió un llamado del doctor Babsía, como él estaba trabajando cerca de la clínica Cáceres, estaba en el hospital Rawson, Babsía le solicitó si podía ir a darle una mano porque Julieta estaba con una morragia bastante importante y no podía frenarla. Así que bueno, este otorrino, colega de él, se acercó a la clínica Cáceres en 5 o 10 minutos, pero bueno, cuando él ya llegó a la clínica Cáceres ya había podido solucionar el problema. Así que él no tuvo intervención en la cirugía y bueno, y esto da cuenta de que él sabía exactamente qué fue lo que sucedió en esa cirugía. Y bueno, en la declaración de Babsía y en la declaración de otra persona que estuvo presente en esa cirugía, ninguno de los dos informó sobre este llamado a este otorrino colega. No sé si se olvidaron o qué fue lo que pasó. Cintia, ¿se sabe la fecha estimativa del juicio oral? Todavía no tenemos fecha porque, bueno, hay que esperar este plazo que se les da a Babsía para que presenten este informe. Luego eso pasa al fiscal, el fiscal decide, bueno, si es correcto o no. Y bueno, después se eleva a juicio. Pero nosotros creemos que mediados de este año ojalá tengamos novedades. Si es antes, mejor, porque, bueno, esta espera, la verdad, que se hace eterna. Quería ser médica su hija, ¿no? Ella quería ingresar a medicina, exactamente. Paradójicamente, quería ser médica. Y había llegado de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, después se hizo la cirugía. Claro, nosotros somos de Buenos Aires y hace ocho años que estamos viviendo a San Juan. Julieta terminó el secundario en el colegio de la medalla milagrosa y, bueno, como se nos complicaba pagar una facultad privada acá en la provincia, ella quería ingresar a la Universidad de Buenos Aires, así que estaba haciendo el curso de ingreso para poder ingresar. Ella estaba en Buenos Aires y, bueno, justo se daba que estaba de vacaciones y ella quería operarse sí o sí porque estaba muy molesta, vivía continuamente con angina y, bueno, había que medicarla. Así que, bueno, se organizó todo para hacer una cirugía sencilla. Es una cirugía que actualmente no demora más de una hora, una hora y veinte. Y jamás pensamos que iba a tener este final. con toda la vida por delante, con la alegría de los veinte años, de la juventud, increíble, señora, increíble. La verdad que no tenemos palabras para describir, imaginar, ni tan siquiera imaginar lo que ustedes están pasando o han estado pasando durante estos dos años. Es terrible. A veces uno no puede creerlo. La verdad que para mí Julieta está estudiando en Buenos Aires y en algún momento va a volver. Pero no se puede explicar qué es lo que siente un padre al perder un hijo. No se lo deseo a nadie. Es algo que no tiene palabra. Es terrible. Seguro. Es terrible porque Julieta era una chica sana, no tenía ninguna patología, tenía toda una vida por delante, miles de proyectos, amaba a San Juan y bueno, y este irresponsable lleva una mochila muy cargada que es la muerte de mi hija. Seguramente. Le agradecemos, señora. Le hago con nosotros. Le reitero una vez más que le estamos acompañando en este momento de tanto dolor. Estamos con usted y que se haga justicia. Es lo único que podemos decir. Exacto. Que se haga justicia. Que no tengamos otra Julieta. Sí. Y que no tengamos más Julieta. Exactamente. Muchas gracias, señora. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, señora. Gracias. Gracias.